Mantuvimos un encuentro el día de hoy con las autoridades del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Obras Públicas y otras áreas, encabezada por su secretario, el ingeniero Luis Gióvere, y nuestro equipo de trabajo del Ministerio de Obras Públicas, para poder avanzar en la reactivación de algunas obras nacionales en el territorio santafesino. Partiendo de la base de que el criterio del Gobierno Nacional es la paralización y la no continuidad de las obras públicas como regla, algunas obras, por su importancia, por su necesidad, son excepción a esa regla, y eso es lo que justamente empezamos a trabajar en una mesa de trabajo en conjunto. Y también destacar que la provincia de Santa Fe es la que más viene avanzando en este criterio de nuevo relacionamiento con el Gobierno Nacional, y estamos ya preparando un convenio de colaboración para que algunas obras nacionales que se habían proyectado en la provincia de Santa Fe puedan continuar y las realice el Gobierno Nacional, y otras obras nacionales las pueda continuar el Gobierno de la provincia de Santa Fe. Ese es el esquema que básicamente se habló. En términos generales, las mayores prioridades están sin dudas en la infraestructura vial, esto es en las rutas y el estado de las rutas nacionales que pasan por Santa Fe. Siempre hablamos de un total de 2.800 kilómetros y en distintos tramos de rutas, que son cerca de 20 en total. Bueno, y ahí identificamos las más importantes con mayores problemas, como lo son la Ruta Nacional número 11, la Ruta Nacional 33, la Ruta Nacional 178, la Ruta 34, entre otras. También la posibilidad de que el Gobierno Nacional retome la realización de algunas plantas potabilizadoras de las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe, como son Santa Fe y Rosario, que son obras importantes y que pueden ser parte de las obras que la Nación vuelva a poner en marcha. Una obra también que es vital para la defensa de una conexión entre las ciudades de Villagonal, Real y Rosario, como es la defensa en la cascada del Arroyo Saladillo, la nueva cárcava del Arroyo. También esto es importante y en conjunto vamos a trabajar, pero Nación compromete los esfuerzos para retomarlas. Y también un capítulo importante se lo dedicamos a lo que es la problemática que necesita urgente intervención del problema de las rutas que llegan a los puertos de la provincia de Santa Fe, los puertos cercanos a la ciudad de Rosario, por donde sale más del 70% de la producción agropecuaria exportable de nuestro país. Y un esquema que necesita cambios, no podemos seguir más con las rutas en el estado en que se encuentran, con un problema crónico que todos los años es el mismo y que es evidentemente lamentable. Entonces el gobierno de Santa Fe llevó a la propuesta de un esquema de mantenimiento de todo el complejo de acceso a los puertos. También la Nación estaba pensando en un esquema similar, con lo cual ya estamos avanzando en una mesa de trabajo que se reunirá primera semana de mayo para poder ir armando un esquema para ponerlo a consideración y análisis de todos. Pero son temas que evidentemente tenemos que abordar. Y bueno, en este primer encuentro hubo sin duda un avance en algunas cuestiones. El gobierno provincial terminaría algunas viviendas que están sin concluir por parte del gobierno nacional, un total de 180 en cinco localidades. También terminaría obras de centros de cuidado infantil en algunas localidades y un par de obras viales sobre rutas nacionales que también son de interés para la provincia de Santa Fe. Y ese es el esquema de colaboración en conjunto. Agradecemos la buena recepción que hemos tenido siempre con el gobierno nacional en la materia de obra pública. Las autoridades son también autoridades provenientes del interior del país y con quienes desde el primer mes de gestión, el mes de diciembre, ya nos pusimos en contacto y tuvimos siempre una muy buena relación. Hoy por hoy la obra nacional que se está desarrollando en el territorio santafesino la única es la reparación del puente carretero Santa Fe-Santo Tomé que la está llevando adelante el gobierno nacional que viene avanzando en el armado de los equipos de ménsula y soporte para poder darle nuevamente transitabilidad al puente carretero donde también Santa Fe quiere tener propuestas de trabajar en conjunto para mejorar ese viaducto nacional. Este ha sido el resumen rápido de lo que fue la jornada de hoy en la Ciudad de Buenos Aires y creo que, como nos planteó el gobernador Pujaro, llevar adelante esquemas de colaboración y de trabajo en conjunto entre la nación y la provincia.